Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Karen, amigos del Reporta. Estoy en la calle Junín e Indaburo, bueno, y en este lugar ustedes apreciarán la gran cantidad de carpas y la gran cantidad de personas con discapacidad que precisamente se ha dado cita en el lugar. No olvidemos que ellos se han trasladado de la Plaza de San Francisco directamente hasta este lugar de donde vienen ejerciendo una serie de medidas de presión que bien conocemos. Me encuentro ya aquí con don Alex Vázquez, él es presidente de la Federación de Personas con Discapacidad de Chuquisaca. Don Alex, buenos días. ¿Cuántos días ya están pernoctando acá? Ya estamos entrando, bueno, es el octavo día que hemos arribado acá a la sede de gobierno y bueno, con la misma premisa de buscar y encontrar los 500 bolivianos para todas las personas con discapacidad. Es menester que la sociedad sepa que nosotros estamos en pie de lucha y vamos a continuar hasta alcanzar nuestro propósito. La respuesta gubernamental se deja esperar, pues nuestro pedido ya se ha ratificado el día de ayer con una nota en el sentido de que se nos conteste si el señor presidente nos va a dar o no nos va a dar audiencia. Por otra parte, han salido notas a otras entidades que de pronto van a empezar a también interponer sus buenos oficios para que este dilema en el que estamos viviendo tenga una pronta solución. O sea que aparte de los 500 bolivianos, obviamente esa es la intención de negociar aquello, pero el día de hoy necesariamente tienen que ustedes que hablar con el presidente. Esa es la premisa. La premisa se ha mandado una nota para que de pronto nos diga el señor presidente si nos va a dar audiencia o no nos va a dar audiencia. Que nos responda por escrito. En base a ello, de pronto pues nosotros ya vamos a asumir. Hoy va a ser una jornada fatídica como la pasada semana, es decir, van a ejercer medidas de presión. Entiendo que por razones de estrategia de pronto no se pueda mencionar, o obviamente aquello, pero la presencia suya acá ya nos dice todo. Estamos en vigilia, estamos declarados en estado de emergencia y también hemos anunciado en una conferencia de prensa días pasados que estamos en pie de lucha. Las estrategias y los mecanismos de hacer escuchar nuestra voz en las calles se va a ir sintiendo paulatinamente. ¿Los maestros han manifestado su posibilidad o su intención de apoyarlos esta jornada? Así es, ellos han hecho carne de nuestra situación y pedimos que de pronto pues al igual que ellos, otras entidades también sumen, aunen esfuerzos para que nosotros pronto podamos llegar a un buen fin. Muy bien, Dolores, muchísimas gracias. La situación de las personas, ¿cómo está acá? Bueno, lo podemos advertir, apreciar, pero ustedes están recibiendo la solidaridad de la gente, de la ciudadanía. Valga mencionar, nosotros quedamos muy agradecidos con cada una de las personas que se apersona. Estamos viviendo de la solidaridad y gracias a Dios hay gente que de pronto pues sale de sus casas con algo para con nosotros. Y una vez más, lo repito, estamos nosotros muy, muy, muy agradecidos. ¿Qué necesitan ahora? Básicamente nuestras necesidades son varias y recibimos lo que el corazón de cada paseño, de cada alteño esté acá. Muchas gracias, don Alex, muy gentil por atendernos. Y si nos acompaña un instante la cámara, de pronto podemos un poco apreciar lo que acontece precisamente en este sector. Hay muchas personas que con el tema del frío, en fin, han tratado de palear un poco la situación. A ver, vamos a conversar acá con una persona. Muy buenos días, ¿cómo pasó la noche? En realidad un poco frío, no había camis también, pero hemos pasado y tenemos que aguantar a todos de frío, todo lo que sea, pero por aquel caos que tenemos, demanda de 500 volviendo. Muy bien, usted tiene su carpa, ¿con cuántas personas duermen en la carpa? En la carpa durmimos a tres, a cuatro personas. Todos los hermanos, en realidad cuando no hay camping, entonces todos nos ponemos a cuatro, a cinco, así, pero encima caliente. ¿Entre ustedes hay solidaridad, hay apoyo, se están apoyando o de pronto como que existe algún tipo de pelea por alguna fasada o algo que pudiera llegar? En realidad se debe compartir, hay unos cuantos, pero no, se comparte todo, aquí lo que hay, se comparte lo que llega, la comidita, toda esa situación. Muy bien, muchas gracias. Y precisamente hemos visto algunas personas que han llegado acá con sus ollas, han llegado con algo de ayuda, hay obviamente en la parte superior, algunas otras que han instalado comercio de pronto para alguien que quiera consumir un sándwich, tomar un desayuno caliente, en fin, también lo puede hacer. De hecho son imágenes muy duras, las que vemos, hay una persona que mantiene crucificada ahí en el lugar, y donde dice somos un pueblo sin pies, pero que camina. Bueno, lo hemos escuchado, aquí estas personas están en la expectativa de ser recibidos por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, y eso únicamente va a ser a través de una misiva, una carta por escrito que vayan a recibir con esta intención precisamente de reunirse con el primer mandatario y negociar esta situación de los 500 bolivianos que ellos mantienen como consigna el día de hoy y estos días. Karen, amigos.